¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Es curioso que vayamos a hablar de este tema, sobre las reacciones, reaccionando a lo del Bytee, pero es una realidad. Vamos a ver lo que comenta el Bytee porque a mí me importa mucho su opinión. ¿Cuál es el tema? Hay un grupo de creadores de contenido flameando al XQC porque lo que hace XQC es se pone a ver un vídeo y no aporta nada. Está mirándolo así. Pausa vez en cuando, dice, jaja XD y avanza. Y han salido varios creadores de contenido, algunos de los que hacen ciertos vídeos diciendo yo he tardado en hacer este vídeo dos meses y este pavo simplemente ha reaccionado a él y se ha llevado 301.000 visualizaciones. Esto es un dilema. El dilema este de reaccionar es un dilema que aquí, por lo menos, ni sensaciones que en España se ha hablado mucho más porque, bueno, también porque creo que en España hay mucha envidia y en el preciso momento en el que ves que a alguien le va bien, pues enseguida intentas tirarlo para abajo con cualquier motivo. Rollo, es que simplemente insultas, es que no eres gracioso pero te haces gracioso, es porque hablas de Ibai, hay gente que tiene mucha envidia y de nuevo salta. Y hemos hablado mucho de lo que es reaccionar, ¿no? Al final Twitch es una plataforma que consiste en compartir absolutamente todo de una forma bastante visceral en el sentido en el que, pues al igual que ves un vídeo con tu colega, pues lo ves en stream para 10.000 colegas. En el caso de XQC, que tiene a lo mejor 50.000 personas, pues lo ves con 50.000 personas. Yo estoy totalmente convencido de que las dinámicas estas de poder reaccionar al vídeo que te dé la gana con el paso del tiempo va a cambiar. O sea, evidentemente, con el paso del tiempo no creo que se pueda poner los vídeos de cualquier persona sin ningún tipo de problema. Intuyo que serán personas que tendrán puesto en su vídeo, se puede reaccionar o algo de eso, ¿vale? Hay también otras dicotomías porque hay veces, yo una vez, por cierto, me sentí un poco mal porque reaccionamos a un vídeo, subí ese vídeo de... es decir, un vídeo de Baiti y subí el vídeo de Baiti y el puto vídeo de Baiti tenía... tuvo un montón de visitas. Y yo me sentí mal porque era como, creo que no he aportado prácticamente nada a este vídeo y tengo mucho. Y le dije así, papá, papá, el vídeo ha salido bien. Pero yo no me siento cómodo con estas cosas. A lo mejor me iría mucho mejor si simplemente el canal de Juste, el canal de Juste de YouTube, porque hay varios canales, el canal de Juste... A lo mejor me iría mucho mejor si el canal de Juste lo único que hago es reaccionar a vídeos. Reacciono al vídeo de Baiti, reacciono al vídeo de no sé quién, de no sé cuánto, y lo subo y me olvido. Pero no me siento bien. O sea, siento que le estoy quitando algo a alguien. Entonces, claro, el Baiti habló de ese tema. Y me interesa mucho la opinión de Baiti, porque Baiti es streamer, comenta temas, pero además él es youtuber, él tiene vídeos y la gente puede reaccionar a sus vídeos. Entonces, vamos a ver qué opina él. Ahora mismo, de muchos, o sea, varios streamers, bueno, creadores de contenido de habla inglesa. Bueno, había una peleilla y están ahora mismo atacando a XQC, básicamente. El tema es que se ha formado un debate, y me parece un debate interesante, porque aquí ya ha habido ese debate, pero con el tema de XQC como que parece que mucha gente molesta. XQC... O sea, para que os hagáis una idea, un vídeo de Baiti tiene medio millón de reproducciones a un millón de reproducciones. Si yo reacciono a un vídeo de Baiti y lo subo a mi canal de YouTube, con suerte tengo 10.000 reproducciones. Con suerte. Entonces, claro, no es lo mismo. Pero XQC, a lo mejor el vídeo original tiene 300.000 reproducciones, y con XQC tiene 300.000 reproducciones, ¿sabes? Es por el tema de reaccionar a vídeos, y luego resubir ese contenido y monetizarlo. Este es un debate que ya ha habido aquí muchas veces, no solo en habla inglesa, sino en general, en creación de contenido. Pero hay un debate que ha pasado ya, de que hay muchos creadores que no quieren que streamers reaccionen a su contenido, o no quieren, al menos, que no resuban esas reacciones. O sea, me da igual. Hay gente que dice, no quiero que nadie reaccione a nada mío, y están en su derecho. Y hay otra gente que dice, no quiero, no me importa que reacciones a mi contenido, pero lo que no quiero es que luego resubas ese contenido, ¿vale? Entonces, Ordinary Gamers ha comentado, y puede tener parte de razón, que si tú subes una reacción, lo que estás haciendo es quitarle visibilidad, y le estás quitando posibles visitas al contenido original. A mí eso me parece cogido con pinza, me suena un poco al argumento de la piratería, que si la gente no pirateara un juego, todo el mundo lo compraría y demás. Me suena un poco un argumento cogido con pinza. Yo no creo que sea así, tampoco. No creo que si tú quitas visitas, o sea, que tú subes una reacción, esas visitas vayan al vídeo original. No suele pasar. Pero sí que es cierto que está pasando, hay canales más chiquititos, visto potenciado con el tema de que todo el mundo... Yo no creo que sea robar, ¿eh? Y creo que, sobre todo en un vídeo como que tiene 500.000, un millón de reproducciones, no es... O sea, si el vídeo tiene un millón de reproducciones, y el vídeo de XQC tiene 300.000, no es... Si XQC no hubiera reaccionado al vídeo, el vídeo original tendría 1,3 millones de reproducciones. No es así. De hecho, existe la posibilidad de que el próximo vídeo que suba el muchacho lo conocerá más gente porque lo vieron con XQC. O sea, ¿cuántos de vosotros habéis conocido algún youtuber bueno que os habéis aficionado a él gracias a verlo a través de otro streamer? Y luego, ¿cuántas veces habéis dejado de ver un vídeo de un youtuber vuestro favorito porque habéis visto la reacción con otra persona? Es raro eso, eso es muy raro. Pero reacciona a eso, streamers... La gran mayoría de streamers grandes reaccionan y al final Bizarrap se ha beneficiado de eso. Yo creo que eso es innegable. Entonces, es publicidad, de cierto modo también es publicidad. Pero es verdad que, sí que es verdad que con ciertos creadores pequeñitos... Había varios ejemplos de creadores pequeñitos que tú buscabas varios vídeos de esos creadores pequeñitos y te aparecían primero las reacciones de streamers grandes a ese contenido y luego te aparecía el contenido del creador pequeñito. Entonces, eso al final, lo que defiende Ordinary Gamers que puede ser que tenga razón, es que si eso ocurre... Lo que acaba de decir es la clave. Cuando el original, por algoritmo, sale por debajo de las reacciones al mismo. Ya, yo es que no sé eso cuánto suele pasar. Entiendo que a lo mejor puede pasar si eres pequeño. Pero mi sensación es que eso ayuda a los grandes en poco a poco. Entonces, lo que defiende Ordinary Gamers es que cuando eso ocurre, cuando tú buscas a un creador pequeñito o buscas un vídeo de un creador pequeñito y te salen primero las reacciones, eso significa que YouTube también recomienda las reacciones. No recomienda el vídeo original. Cuando estás viendo un vídeo y te recomienda el siguiente vídeo, no sé qué, te va a recomendar antes la reacción que el vídeo original y al final le estás perjudicando. Sobre todo a creadores pequeñitos, porque es verdad que cuando un vídeo tiene... Yo qué sé, que yo reaccione a un vídeo de Ibai, pues no va a pasar nada. Y luego suba la reacción. No creo que perjudique mucho a Ibai, porque Ibai es muy tocho y yo no le voy a opacar. Pero para algo más chiquitito sí que puede pasar. ¿Vale? Y creo que ahí puede tener algo de sentido lo que está diciendo. ¿Vale? Pero ¿quién hay chiquitito que la gente se ponga a reaccionar masivamente a él? Que no haya ayudado a esa persona a crecer. Porque a mí no me suena, tío. A lo mejor ha existido, ¿eh? Yo verdad que no soy tan partidario del tema de las reacciones. Yo aquí es raro que yo haga reacciones de vídeo, porque no... no sé, no va conmigo. Pero es verdad que yo permito que la gente resuba... Bueno, reaccione mi vídeo y lo resuba y no tengo problema. Y yo lo tengo puesto en cada descripción de cada vídeo, lo tengo puesto que permito que la gente reaccione y resuba los vídeos y demás y que los monetice y que no le voy a reclamar. No voy a tener ningún... No voy a poner ninguna reclamación ni polla, ¿vale? Yo sí que pienso que me da publicidad... Es algo más positivo que negativo. Me da más publicidad que lo negativo que puede repercutir en que alguien me quite un porcentaje de visitas que sea pequeño. Y a mí además me gusta de vez en cuando ver la reacción de alguien viendo un vídeo mío. O sea, hay reacciones, tanto negativas como positivas, que me gusta verlas. Y ver qué opina un creador, ver... Incluso te puede hacer ilusión que alguien reaccione a un vídeo tuyo, no sé qué. Yo me he visto vídeos de Canecro reaccionando a vídeos míos. He visto vídeos de Yohuan viendo vídeos míos. A mí es algo que no me molesta y que me gusta de vez en cuando verlo por también tener un poco de feedback. Ver qué opina el creador, ver un poco cómo reacciona a ciertas bromas, a ciertos chistes. Y usted no te ve, es que yo no reacciono apenas a vídeos suyos, la verdad. Cuando yo veo vídeos suyos, normalmente los veo fuera. Que ha habido la crítica, especialmente a XQC, porque lo que defiende mucha gente, lo que han defendido muchos creadores, es que si la reacción tuya no aporta nada, si el hecho de que tú estés reaccionando a un vídeo no aporta nada nuevo, no resubas ese contenido porque probablemente sea una mierda y haga perjudique más que ayude. Estoy de acuerdo. No creo que perjudique, pero no creo que ayude en nada. O sea, es que no reaccionar a un vídeo y mirar así al infinito y ya está, no creo que ayude. Es que me parece un contenido... O sea, no lo subiría. No creo que sea un contenido que digas, lo voy a subir. Eso sí que me parece tener cara. Verlo, ver el vídeo sin más, ver el vídeo y demás, te digo, ok, ahora, ahora, opinión, ver el vídeo, pero no aportar nada y subirlo, me parece un poco tener cara. ¿No os parece un poco tener cara? ¿Qué pensáis vosotros? A mí me parece que es un poco tener cara. Yo creo eso. Vas aportando, vas comentando cosas, vas diciendo cositas, vas... Yo qué sé. Te digo, ok, es raro. A mí me resulta rarete. Y poniendo ejemplo a XQC con este vídeo, porque XQC está viendo este vídeo mientras come, no habla. Ve el vídeo entero prácticamente sin hablar, está comiendo, a veces para para decir, jaja, no sé qué. Y meta, está comiendo, bebiendo, no sé qué. A veces se ausenta, se va al baño y deja el vídeo corriendo mientras él está en el baño. Vuelve, no sé qué. Entonces, claro, que tú resubas eso no aporta. Tu relación prácticamente no aporta nada. Y es verdad que ahí sí que quizás estés opacando el contenido original. Y ahí sí que puedo ver, sí que puedo entender ese take. ¿Vale? Puedo estar algo de acuerdo con ese take. Si tú al menos aportas algo, vas comentando a cosas del vídeo, si estás de acuerdo, si no, si te hace gracia, hostia, esto no sé qué. Puedes abrir un debate o puedes abrir una charla o hablar sobre algo en base a cierta parte del vídeo. Le veo más lógica, le veo más sentido que... Es cierto que XQC está en silencio mientras come. Te va, te levanta. Claro, Asmongol, por ejemplo, es otro que también en el debate de que también lo han nombrado, pero Asmongol, por ejemplo, yo verdad que cuando he visto una reacción suya, él comenta mucho, él comenta bastante. Sí, Asmongol comenta mucho. O sea, él, por ejemplo, de un vídeo de 15 minutos, a lo mejor te saca un vídeo de una hora. Y es él ir comentando cosas y luego debatiendo con el chat y haciendo no sé qué y tal. Entonces, claro, le aporta más al vídeo. No es así. Me suena mucho. También te digo, con todos mis respetos, eh, con todos mis respetos, entiendo que el vídeo de Kennedy's Assassination tiene 393.000 visualizaciones, ¿vale? Y XQC aporta poco porque el vídeo original dura una hora y 38 minutos. Y el vídeo de XQC, una hora y 53. Es decir, apenas has aportado nada. Ahora, el vídeo original tiene 4,9 millones de visualizaciones. O sea, tiene muchas, eh. Entonces, esto me pasa igual. Con las reacciones no implica que ahora la gente vaya a ver vídeo original. Y yo creo que, sobre todo, de creadores grandes, puede ser una cierta publicidad positiva. Y yo, por ejemplo, creo que me he beneficiado de eso. O sea, yo creo que he salido ganando con mi contenido, con las reacciones de gente... De nada, Vaiti. Dame dinero. Blin, 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 blin. Que ve mis vídeos, reacciona a ellos y que mucha gente que me ha conocido por otros creadores reaccionando a vídeos míos. O sea, y yo estoy convencido de que ha sido así. Que he ganado más que las posibles visitas que hayas podido perder. Porque al final tengo muchos vídeos. Entonces, claro, te has perdido uno o dos o lo que sea, pero sí que he tenido mucho contenido. Y si me has descubierto... Yo he leído lo de SQC. SQC dice, se ha defendido, de que si esto está mal y les molesta, que les reclamen. Que le hagan la reclamación de copyright y se llevan los ingresos de su vídeo. Y que a él no le importa. Que si lo hacen, están en su derecho. Y que, pues, le quiten la monetización de ese vídeo y ya está. Y a volar. Y que se beneficie de las visitas. Pero... No sé. No sé. No creo que sea todo lo que consiste en reaccionar, la verdad. Ahí no sé si se lo compro. La verdad, Alex Kisui, ese tema. Que yo he leído. O sea, para mí es mucho más sencillo. Para mí es mucho más sencillo. Si un creador no quiere que se reaccione a su contenido, no se hace. Ya está. A mí me dijeron una vez que Jaime Altozano no le gustaba que se reaccionara a sus vídeos. Pues no reaccionó. Que a lo mejor no es verdad. A lo mejor luego hablo con Jaime Altozano y dice, no, si a mí me la suda. Ah, ok. Entonces, pues, yo no tengo nada que decir. ¡Gracias! 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 Gracias.